Los privados de los monjes se encuentran en el segundo y tercer piso, y arriba es el sitio cerrado, que en inglés se llama el cloister, que es el área cerrada de una casa religiosa, donde Dios se permite a personas de afuera. En el primer piso uno, como dije, encuentra muchos objetos de arte, que bueno que estaban estudiando hoy de María. Estos cuatro cuadros son de Perú, y tienen escenas de la vida de María. El primero es la presentación de María en el templo, y ahí ven a sus padres, Ana y Joaquín, y ahí se ve María entrando al templo cuando fue presentada, y el tamaño es impresionante, los colores, y como dije son de Perú. Al final se va a notar esa historia más, según yo lo puedo ver. El segundo es el día que María y José se comprometieron, y el artista, como siempre cada artista tiene que interpretar eso, presenta que hay muchos hombres que querían comprometerse con María. Hay un grupo grande. José tenía el bastón que floreció, y eso es conexión también a Aarón, que fue un sumo sacerdote en el Viejo Testamento. Y el bastón de él también floreció, indicando que él era el escogido del Señor. Y el bastón de José floreció, y los otros no. Y el artista interpretando eso, hizo que uno de los hombres rompió su bastón, porque estaba deprimido que no fue elegido para casarse con María. Pero una escena bella, del sacerdote bendiciendo el compromiso de ellos, de José y de María.